En Michoacán, el día de ayer regresó la violencia, ahora en Tangamandapio. Cuatro personas fueron asesinadas a balazos. Se localizaron en un paraje de la carretera Tarecuato, Los Juárez. En el sitio se aseguraron dos camionetas y varias armas largas. Al respecto de lo anterior, a través de 90 grados, informan que personal de las diversas disciplinas en materia pericial, en coordinación con los llamados agentes investigadores y el MP, adscritos a la Fiscalía Regional, acudieron a ese lugar para emprender los actos de investigación y procesar la escena del crimen. En el sitio se localizaron una camioneta tipo platinum, color blanco, con placas del estado de Jalisco y una Silverado, con placas de Michoacán. A inmediaciones de dichas unidades encontraron los cuerpos de estas cuatro personas del sexo masculino que portaban ropa táctica. En la inspección practicada en el sitio localizaron seis armas largas, tres rifles calibre AR-15, uno de calibre 30, uno de FX-5 y uno de calibre 50, así como cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres mismos que pues fueron asegurados y embalados para su respectivo análisis. Tras las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al CEMEFO para que se practique la llamada necropsia de ley y continuar con los llamados actos de investigación. Pues esto es lo que ocurrió en Tangamandapio y pues la verdad cada vez se pone pesada la situación en Michoacán. Hay más notas sobre otros lugares, ya lo daremos a conocer más adelante. Saludos compas.